Hola, soy Elena y estáis viendo TotalMotor. En el programa de hoy, Ramón Burcar, de Mototaller, nos presenta dos espectaculares modelos de KTM. También conoceremos qué es Icultra y Karol Noguero nos presenta la nueva Bober que Triumph ha lanzado al mercado. Y por supuesto, muchas más sorpresas. Empezamos a todo gas. Un saludo a todos los amigos de TotalMotor y gas a tope. Triumph España organizó una velada clandestina a la que muy pocos tuvieron acceso y donde se presentaba la nueva Bonneville Bober de la marca. Y en TotalMotor no hemos podido quedarnos fuera y nos hemos colado en Máquina Motors para conocer mejor esta moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de TotalMotor. Hemos conseguido colarnos en la velada clandestina de la Bober Bonneville. Y bueno, es una presentación no oficial, pero algunos somos los afortunados que hemos podido venir. Nos ha invitado Máquina Motors y ahora vamos a conocer un poquito la moto y hablar con los que están aquí. Estamos con José de Speed Races Barcelona Motorcycles y es uno de los pocos afortunados que ha podido ver esta moto hoy. ¿Qué opinas? Bueno, me parece una propuesta muy interesante de Triumph. Se sale un poquito de lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora y realmente es una máquina que me ha gustado. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención cuando lo has visto? Bueno, realmente lo que me ha llamado la atención son los acabados. Triumph ha sabido muy bien expresar el espíritu de lo que tendría que ser una Bober. La suspensión no se ve en absoluto, queda completamente escondida, no como en otros modelos que, aunque esté escondida, te das cuenta que hay una suspensión, no. Yo creo que está muy bien acabada y muy bien conseguida a nivel estético, la verdad. Estamos con el youtuber Zot Z. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú eres uno de los pocos que ha podido ver esta moto hoy. ¿Qué opinas? No, está muy chula, la verdad. Bueno, esto parte de una Bonneville, pero la estética la cambian completamente y a mí personalmente me puede. Una moto así, sobre todo por el asiento este en el aire y tal, le da un toque muy chulo. Además, detallitos como que esto sea así movible, el asiento también que se suba y se baje para adaptarse un poquito al estilo y al gusto de cada uno, ¿no? Y tal, tiene muchos detallitos que hacen que sea una pasada. A mí la verdad es que me mola bastante este rollo. Te tiene que gustar el estilo así custom, bueno, así un poco especial, ¿no? Que da esta moto, pero yo creo que la han clavado bastante. Estamos con Monse, que hoy has podido ver también la presentación de esta moto. ¿Qué te ha parecido? Pues la moto es preciosa, la verdad. El único inconveniente a la que nos gusta ir de paquete, que sea solo para uno, no gusta mucho. Pero bueno, la moto es preciosa y suena una maravilla. Estamos con Manuel y que es otro de los afortunados que ha podido venir esta noche. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la moto? Pues me parece una moto muy bonita, muy ligera y, bueno, que tiene un aire retro muy interesante y que hoy por hoy es única en el sector. Es la única bober de serie. O sea, que me parece genial. ¿Te esperabas que presentaran una moto así? Pues no, la verdad es que últimamente en el sector de este tipo de motos hay mucha moto custom, pero precisamente lo que se presenta son motos con muchas cosas para que tú luego las limpies. Pero una moto que venga completamente limpia y con ese aire bober, no, la verdad es que no. Ha sido un bombazo. O sea, para mí es algo muy novedoso. Bueno, pues muchas gracias y disfrutar mucho de la noche. Venga, muchísimas gracias. La marca austríaca KTM ha presentado dos auténticas bestias, la KTM 250 SX y la 500 EX-CF. Y quién mejor que el piloto Ramón Brucar de Mototaller para domarlas. La sección Motoprueba Total está patrocinada por Revista Mototaller. Hola amigos de TotalMotor, soy Ramón Brucar, piloto profesional de Motocross y a la vez piloto colaborador y probador de la revista Mototaller. Hoy estamos aquí probando estas dos bestias para Mototaller y os vamos a hacer un breve resumen de todas sus características. Empezamos por la KTM 250 SX, dos tiempos. Como veis es de una moto de Motocross. Es súper ágil, muy cómoda de pilotar. Sus principales características de su suavidad en el motor, su portabilidad, ya que se lleva muy bien, es muy cómoda de llevar. Si le sumas su agilidad, pues le hace una moto con un conjunto espectacular que se disfruta muchísimo. Sus frenos van de maravilla, una buena tracción y su punto débil podríamos decir que son las horquillas, que no me han acabado de convencer. Pero bueno, esto tiene fácil solución y siempre esto va a gusto de cada piloto. ¡Gracias! ¡Gracias! La otra máquina que os queríamos presentar. Es la KTM 500 EIC CF de Enduro, es bueno, como podéis ver, es una bestia de moto, tiene bajos, tiene medios, tiene altos, se estira, tiene un poco de todo, pero espectacular. Corre muchísimo y bien seguro que con esta no os vais a aburrir. Su motor es espectacular, tiene unos bajos, como he dicho, increíbles. Las suspensiones van muy bien, con una tracción fenomenal, tanto en zonas lentas como rápidas, se agarra muchísimo y la frenada es óptima. Quizás queda un pelín floja cuando vas a altas velocidades, ya que, bueno, es un motor de 500 y cuando coges una parte rápida, pues corre muchísimo. Bien, ya para finalizar, pues pienso que la 500, evidentemente tienes que tener un poco de experiencia para llevarla. Para llevarla, todo y que al ser un motor potente, pues es bastante fácil de llevar y lo único que se tiene que tener alerta es que corre mucho. La 2 y medio de 2 tiempos quizás ya es para pilotos un poco más experimentados, ya que, bueno, se tiene que ir un poco más finito a la conducción o parar tanto, porque es un 2 tiempos y eso siempre puedes pecar de esto. Bueno amigos, espero que os haya servido. Si queréis más información, solo tenéis que visitar la página web de Mototaller, mototaller.info y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Esta semana, Xavi Vallejo, de Motoscuela, nos explica el correcto funcionamiento de los caballetes en una motocicleta. Veámoslo. Hola amigos de TotalMotor, soy Xavi Vallejo, director de Motoscuela. Hoy nos hemos venido a las instalaciones de Yamaha Center aquí en Barcelona para daros un sencillo consejo a la hora de utilizar los caballetes centrales o las patas laterales cuando inmovilizamos nuestras motos al conducir. El caballete central normalmente, si se puede, lo hacemos desde encima de la moto con las dos piernas estiradas y con un impacto relativamente fuerte, tampoco hace falta que sea muy fuerte, pero sí con un poquito de energía y con el freno delantero accionado para que cuando la moto baje no ruede, con eso tendremos suficiente para haber bajado el caballete en nuestra moto. A la hora de subirlo, es importante que hagamos la fuerza adecuada. La fuerza en el caballete central se tiene que hacer hacia abajo y tirar de la moto hacia arriba. Si os fijáis, al hacer este movimiento no tiro de la moto, el error más típico es tirar de la moto. Esto nos va a costar mucho más que si lo hacemos la fuerza correctamente hacia abajo, tirando de la moto hacia arriba. Siempre suelen tener alguna asa, algún lugar donde podamos agarrarnos bien. Apretamos y subimos. Normalmente no cuesta demasiado si tenemos la técnica correcta. También tenemos la opción de pata lateral, también la llamamos muchas veces pata de cabra. La pata lateral es importante que cuando nosotros la accionemos, comprobemos que está completamente estirada. Esa pata a veces tiene unos muelles que la hacen retornar, volver. Si no queda bien estirada, nos podemos llevar la sorpresa de que al inclinarla la pata ya no esté o esté recogida. Ahora, un detalle importante, normalmente ponemos una marcha antes de estirar la pata o al dejar inmovilizada la moto para que de esa manera a la moto le cueste mucho más moverse. Es una manera de dejar la moto un poquito más trabada. Hace un poco el efecto de freno de mano en una moto. No tenemos freno de mano, pero si dejas una marcha puesta, verás como la moto queda mucho mejor inmovilizada. Bueno, hasta aquí el consejo de hoy. Sabéis que si tenéis dudas podéis escribirnos a info.motoscuela.com y os las iremos resolviendo en los próximos programas. La movilidad está cambiando y Cultra Motosharing llega para facilitar tus desplazamientos urbanos, poniendo a tu alcance cientos de motos eléctricas en tu ciudad. Pero vayamos con Carol para conocer mejor esta innovadora opción de desplazamiento. Estamos con Miguel Navarro de Icultra. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué es Icultra. Mira, Icultra es un alquiler de motos por minutos. Es decir, y todo mediante la aplicación. Si tú tienes una aplicación, tenemos actualmente 250 motos en Barcelona y mediante la aplicación tú puedes ver dónde están estas motos y las puedes reservar. Entonces la reserva, vas a la moto, dentro de la moto hay dos cascos, te pones el casco, bajas la moto del caballete y haces tu viaje. Haces tu viaje, lo aparcas donde quieras de la ciudad, no tenemos estaciones de servicio, solo hay una zona disponible que son unos 50 kilómetros cuadrados. Entonces aparcas la moto donde aparcarías una tuya, la subes al caballete, guardas el casco y finalizas sesión. Y una vez has finalizado sesión, si has estado 10 minutos, pues pagas por estos 10 minutos. Serían unos 2 euros con 40 más o menos. Y este es el servicio. ¿Y quién puede usar esta aplicación? Para darte de alta en Icultra tienes que ser mayor de 18 años y tienes que tener como mínimo el carnet de ciclomotor. Es decir, con un carnet de conducir de coche normal, todo el mundo podría conducirlo siempre que fuera mayor de 18 años. Bueno, yo he usado la aplicación y es bastante fácil, pero para quien no lo sepa, explica un poco cómo funciona. Sí, la aplicación te sale un mapa de Barcelona y todos los pins de todas las motos disponibles. Entonces tú miras tu localización y seleccionas la moto que quieras reservar, normalmente la más cercana. Una vez la reservas, tienes 15 minutos de forma gratuita para ir a buscarla. Y una vez allí, mediante la aplicación, abres el compartimiento del casco, tienes una llave para el casco del baúl, te lo pones, lo cierras todo bien y la bajas del cabellete, apretas el botón Start-Stop y haces tu viaje. Haces tu viaje, la aparcas, como te digo, en la calle, por ejemplo, bien aparcada, la subes, guardas el casco y finalizas sesión desde la aplicación. Simplemente, muy fácil. Vale, y de momento estáis en Barcelona, pero ¿tenéis pensado ir a más ciudades? De momento estamos en Barcelona y para final de año, diciembre-enero, abriremos en Madrid, Roma y Lisboa. Abriremos con una fase un poco de curva, de test, con poquitas motos, pero a medida iremos subiendo la flota progresivamente y en abril, más o menos, será cuando estemos instalados tal cual en Barcelona. Al final de... en abril, más o menos, estaremos con mil motos en Europa. Vale, cuéntanos un poco cómo es la moto. Mira, pues desde la aplicación, tú tienes la moto, apretamos a abrir compartimento del casco, abrimos el compartimento y aquí tenemos un casco. Tenemos este casco y tenemos una llave que nos abre el compartimento de detrás. ¿Vale? Abrimos el compartimento de detrás y tenemos un segundo casco. También dentro de la moto podemos encontrar dos elementos de limpieza para ponértelo en la cabeza, para cubrirte el pelo y unas toallitas higiénicas por si, en caso de que la moto estuviera en una mala condición, podrías hacerlo. De todas maneras, nosotros cada vez que hacemos los cambios de batería, chequeamos que la moto está bien, la limpiamos, chequeamos que estén los dos cascos y esta es la moto, simplemente. Cuando lo dejas, guardas el casco, guardaríamos este, tal cual, cerraríamos bien y a partir de aquí ya finalizaríamos sesión y se acabaría el servicio. Y bueno, I-Cultra es una buena alternativa, sobre todo en Barcelona, que es una ciudad bastante queótica y a veces el transporte público es bastante difícil o está muy lleno y es una buena alternativa. Al final es un tema complementario, es decir, tú tienes el metro, tienes el Bicin, tienes I-Cultra, es decir, puedes elegir la manera de moverte. Al final lo que queremos, tanto el transporte público como nosotros, es que la gente deje, sustituya su transporte privado y use estos medios alternativos. Además también I-Cultra es totalmente eléctrica, totalmente sostenible. La moto, el vehículo que transporta las baterías, la forma de carga de las baterías y del vehículo, o sea, es un 360 grados, la huella de CO2 de I-Cultra es cero. De acuerdo, pues muchas gracias y nada, ya disfrutaremos de la aplicación. Muchas gracias a vosotras. ¿Te interesaría participar en Total Motor? ¿Tienes algún vídeo de una ruta o un evento que quieras compartir con nosotros? En Total Motor estaremos encantados de mostrarlo. Solo tienes que ponerte en contacto a nuestro correo electrónico y te informaremos sobre cómo participar. ¡Te esperamos! Como cada semana viajamos hasta México con nuestra corresponsal Jessica López, que en esta ocasión nos muestra qué debemos hacer si se produce un pinchazo en medio de una ruta con nuestra rueda de la moto. Me parece que yo también voy a tomar nota. Vamos a verlo. Hola amigos de Total Motor, mi nombre es Jessica López y en esta ocasión vamos a ver una técnica de cómo desponchar una llanta. Primeramente tenemos que buscar un lugar fuera del camino para evitar algún tipo de accidente y buscar un lugar cómodo para poder desmontar tu llanta. Primeramente vamos a aflojar el eje, lo vamos a sacar y lo vamos a regresar a su lugar para que no se ensucie y que no se nos pierda. Ahora vamos a pisar un poquito la llanta para que se pueda despegar del rin y pueda ser más fácil desmontarlo. Bien, ahora metemos dos desmontes literalmente juntos y con tus rodillas vas a empezar a despegar la llanta. bien, ya despegamos un lado ahora sí vamos a proceder a sacar la cámara bien, ya tenemos nuestra cámara fuera y ahora sí vamos a revisar donde está la ponchadura ya sea que se haya picado con una espina, con un clavo una vez que ya nuestra cámara está sin ninguna ponchadura empezamos a meterla en la llanta una vez que tenemos nuestra cámara ya lista adentro de la llanta vamos a meter la válvula en el rin una vez que tenemos la válvula apuntada ahora sí ponemos nuestra tuerca para que no se nos desacomode del lugar esta no la debemos de apretar bien, ahora vamos a echarle un poco de aire para que al momento de meter los desmontes no podamos morderla bien, ya que terminamos de ponerle el aire abrimos las balatas y montamos nuestra llanta y no se les olvide bombear los frenos porque si no no agarran listo y bien, esta es una de las técnicas que podemos utilizar en caso de una ponchadura espero les sirva mucho mi nombre es Jessica López y no se olviden de ver nuestros videos ahora sí, vámonos y hemos llegado al final de Total Mode motor, pero ya sabéis que cada semana tenemos una cita aquí en este programa dedicado a los apasionados del motociclismo. Agradecemos a Royal Enfield Barcelona por ofrecernos su espacio para la grabación del programa. No dejéis de seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ya sabéis, a seguir dando gas. ¡Gracias!